Contreras en De Paso y Repaso Gracias Charlene, gracias equipo, saludos para todos nuestros oyentes Feliz esta tarde que tenemos una entrevista sobre algo que estuvieron hablando en el programa esta semana y es la necesidad que tiene la gente, que tiene la familia, de tener espacios de diversión que sean educativas y provechosos para los niños Entonces yo como soy una niña grande, el domingo pasado estuve viendo una obra interesantísima en Casa de Teatro que se trata de Cuento a la orilla del mar y con nosotros para conversar de eso, Ivo Cifredi quien es un especialista en entretenimiento infantil y teatro Bienvenido Ivo Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo va? Correte un poquito, Gervasio ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Aquí estoy, no sé si me oyen bien Pero Gervasio, por favor, te pido un momento Te oímos perfectamente, ya vimos que Gervasio es muy inquieto y que dentro de esa obra Cuento a la orilla del mar además está rodeado de varios personajes incluyendo el gran personaje que es Freddy Ginebra Entonces me gustaría que nos comentaras un poquito de cómo surgió la obra y cuál ha sido la reacción hasta ahora y luego hablamos de los planes que vienen Pero cómo no, muchas gracias por este momento de compartir Es decir, la obra surgió hace más de ocho meses con Freddy Ginebra encerrados y envueltos en la pandemia pensando qué cosa podíamos hacer un espectáculo que contemplara la distancia social un espacio abierto y la necesidad de volver a hacer un espectáculo para compartir con los niños fundamentalmente pero también con los adultos Esta obra es un espectáculo para todo público Entonces, yo en Argentina, Freddy en Dominicana empezamos a intercambiar textos, imágenes a diagramar qué tipo de dispositivo escénico íbamos a hacer A mí me encanta el Teatro de Títeres Fue una novedad, no sencilla, ensayar como estamos haciendo ahora por virtual, por Zoom Eso casi que acaba con uno Sin embargo, esto de encontrar el límite, como ustedes decían recién hasta cuánto la tecnología y a su vez, qué recursos reales nos puede dar en la distancia mismo cuando uno está en pandemia sin poder, honestamente, presencial verse cómo se le puede sacar provecho Entonces, empezamos a escribir muchas opciones y armé una especie de varieté un espectáculo que conjuga, en este caso, a un artista cubano que se llama Celestinos Querré de 33 años un músico extraordinario Los cuentas de Freddy un cuento que hizo especialmente para esta obra y en mi caso, que soy director y titiritero y además escribo y demás entré a pensar cómo hacemos para que esta ensalada tenga un condimento una mayonesa, algo que pueda unir todos los eslabones Bienvenidos los títeres, con el titiritero esta magia que siempre permiten que los objetos puedan ser superlativos en el sentido de que tienen licencia para todo y armé tres personajes con tres esencias distintas perdón si tenía que hablar yo todo o querías conversar, dialogamos Termino, termino Los tres personajes que armé uno es Gervasio que es este anciano que lo tengo aquí que es un poco ansioso pero dile que me salude a Gervasio ¡Ah, Maribel! ¡Por fin puedo hablar! ¡Qué felicidad tenerte! Es mi momento, ¿verdad? Sí, sí, dale, dale, por favor ¡Ay, gracias! El domingo pasado te vi con esa melena ¡Cómo te voy a olvidar! ¡Ay, qué felicidad! ¡Por favor! ¿Sabes qué? Yo daría la vida por tener esos rulos insaciables e indómitos Apenas me queda una calva, una terraza, como decimos nosotros Gracias, Gervasio Te queda muy bien la calva Ivo, vi como, y lo disfruté yo también Vi como la familia, los padres, las madres, los hijos Y algunos independientes que no llevamos porque mi hijo está grande ya Lo disfrutamos como si fuéramos niños otra vez Pero tengo la alegría de que puedas comentarnos con nosotros De que esto se supone que debió terminar el domingo Y sin embargo, están anunciando nuevas funciones Cuéntanos dónde serán y cómo será eso Hemos agregado, porque el fin de semana entraban 100 butacas Y como 130 personas que por favor, que necesitamos, que venimos de no sé dónde Entonces agregamos el domingo que viene 6 a las 6 p.m. en casa de teatro Una función que va a ser la última aquí en la ciudad Donde vamos a estar con este personaje de recién Otro que es El Principito Porque bien comentabas vos Esta obra tiene la particularidad de que es para niños Y muchos guiños para adultos El Principito es un cuento fabuloso Que, a ser sincero, tiene más repercusión y capacidad de absorber Todos los planteos, conceptos En un adolescente, en un niño de 8 o 9 años Y también en los adultos Y otro personaje que hicimos es Amanda Que es un corderito Que esa es una escena especialmente pensada para niños con autismo Entonces, esta función la repetimos el domingo que viene A las 6 p.m. en casa de teatro Y cerramos la gira de forma maravillosa Que yo todavía ni me lo puedo creer Que vamos a estar donde Fran Sinatra Vamos a hacer la última función En el anfiteatro de Altos de Chabón ¡Wow! ¡Pero qué buena noticia! Eso, nadie se la esperaba Hablamos, es más Van a hacer una película de ese día Porque quieren ahora desarrollar al personaje que es Freddy A la persona, perdón Al personaje que es el titiritero Y al músico Cómo se articulan tres generaciones distintas Tres países diferentes Y entonces salió una película Un documental Cerrar en Altos de Chabón En ese anfiteatro que yo estuve cantando El fin de... La otra semana estuve ensayando ahí Y se me pone la piel de gallina Porque estar haciendo ejercicios Proyectando la voz Es algo que es demasiado conmovedor Ni me la esperaba de cerca Y va a ser la posibilidad Para que todos los que quieran El martes 8 A las 6 p.m. A 500 pesos la entrada Para todo el que quiera ir Puede acercarse a Casa de Campo Amfiteatro Altos de Chabón Y disfrutar de ese show Que va a ser único Increíble Bueno, yo tengo noticias De que el señor inquieto De Casa de Teatro Que lo mismo es divo Que actor Que mecenas Que el dueño de un bar Que el speaker de Casa de Teatro También tiene unas presentaciones mañana En el Centro León Es muy cierto Tenemos una presentación En Centro León Que en una hora Se agotaron todas las entradas Y pusieron para que hagamos Dos funciones seguidas Y también vamos a estar En otra escuelita Porque a nosotros nos gusta actuar En los teatros Pero amamos ir a los barrios Algo que a mí personalmente Me conmueve mucho Es cuando los niños No tienen acceso a ir Hasta la ciudad Que vayan entonces Los teatreros A las puertas de sus casas Al centro cultural A espacios no convencionales Y vamos a hacer una función Para una escuela Que está ahí Por las afueras De 400 niños Donde la obra Cuentas a orillas del mar Se va a meter en las aulas Eso a mí Me encanta Pero por sobre todas las cosas Aunque amo el teatro Hemos actuado Ante miles de personas Pero los niños Que se sienten asaltados Por el arte El amor Y la belleza En el sentido de la calidad De un espectáculo Que es muy Muy preciso Donde se buscan Y trabajan objetivos Muy puntuales Aunque Freddy Improvisa No crean que esto Es así tanto Entonces Esas funciones de mañana Están full Ya Es gratuita Quedan algunas Creo Algunos pases Para el centro León Porque todavía Todo el mundo Nos enteró Que a las cinco Ya se agotó Pero que a las seis Hay otra función De cuentos a orillas del mar Así que todavía Es probable que estén a tiempo Pueden entrar a la página Del centro León Y ahí reservan directamente Ivo Ya tenemos que cerrar Pero no sin antes Que nos despierte un poquito La imaginación Ahí con el señor Gervasio Ay Pero usted Me va a enamorar Más aún De lo que fue el domingo Sepan que Sepan que Un anciano Que está aquí Con otro Ancianito hermoso Que es Don Freddy Ginebra Hemos hecho una dupla Un partener Que es como que juegue Messi y Ronaldinho En el mismo equipo No se puede creer Una maravilla Actuar con Freddy De verdad Que yo me siento Es un lujo Que cuántos artistas Quisieran estar ahí Y yo siento Una responsabilidad Y es con este señor Gervasio Y con Freddy Y el músico Que hacemos esa magia Junto a Raúl Martín Que es otro cubano Que está trabajando Con nosotros Y de verdad Que lo que hacemos Nos descontrola De alegría El corazón Muchísimas gracias Y la verdad Que uno sale De esa obra Con el alma Rebozada Uno regresa A la niñez Se ríe Juega Bueno Yo tuve tanta buena suerte Que la señora De al lado Me buscó Unas palomitas De maíz O sea que uno Se puede encontrar Con gente tan amable Que vaya a comprar Palomitas Y te entregue Las tuyas Muchísima suerte Abrazo grande A Freddy Ah Mira quien está aquí No me podía despedir Sin decirles Gracias Por este momento Ay tan bonito Al principio estaba enojada Pero ahora Me emociona verte ahí Los esperamos Y hasta pronto Mi querida Gracias por este momento De compartir Aquí Junto a todos ustedes Me encanta tu peinado Porque se parece al mío Así que volveré a verte Equipo Suyo el micrófono Qué interesante Esta charla Qué chulo Gracias Ivo Por esos personajes Que has estado Transmitiendo Esa muy buena energía Gracias Maribel Como siempre Nosotros pasamos Un fin de semana Espectacular Con el más buen mozo Diga usted Adiós Bueno señores Para nosotros fue un placer Traerle esta propuesta Toda esta semana Regresamos el lunes Como siempre Hasta el lunes Tengan un buen fin de semana Que hoy es viernes Pueblo Dominicano Hasta aquí